Hey, muy buena gente, soy Megadai, vamos a continuar donde lo dejamos, en el capítulo anterior, estábamos aquí en la misión del lagarto, tenemos que seguir a nuestra esposa, así que hagámosle caso antes de que nos mate Yo también Literalmente no hay manera de que un caballo vaya más rápido ¿Qué premio se lleva el ganador? Nunca lo vas a saber Eres más lento que Ramcet, y eso que lleva muerto varios años No podrás mantener el ritmo Ya verás Me falta ir a... aquí Aquí No No Vale, eso confirma que si cambios el objetivo... Ya me lo imaginaba Si estás tan segura, corramos otra vez No hay tiempo ¿A qué viene esto? La reina Si cambios el objetivo, cambia el caballo Mientras gobiernen Esta tierra estará maldita Y sin crecidas en los ríos Pero... ¿Está maldiciendo? ¿No? Cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo Por mí, Memphis brilla como un rubí engarzado en oro Por mí, Egipto triunfa No sé yo, creo que para atrás, si estas son formas Está muy guapo el escarabajo del pecho No puedo perderlos Deben saber que mi voz es la de una diosa Deben saber Mi reina ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal Veneno ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas Hervidlas en un toro de bronce hasta que muera La diosa no Las obligaron Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano ¿Getepi? Pero es un consejero muy cercano Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar Hasta Getepi está en mi contra Lo esposo es una habilidad Pero están a salvo Podemos salir de esta Aquellos que viven a la sombra de otros Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el gran templo Serías tú, Noel Mi espada es igual de buena No, Haya Déjame No me importa quien lo mate Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon Espera Que Ptannun, el padre, dé fuerza a tu brazo ¿Cuántos dioses hay? Más de todo El lagarto Etepi La es catrella Eh tepMI lleva un pañuelo azul y una tosta rila ESA Es uno de los cinco an videot off en con una mascara de Anubis Y si los mata a los 5, si a fin y al cabo ¿Quién me los va a cobrar? No he matado a ningún civil, pero no sé si aquí se pueda Porque, por ejemplo, en Assassin's Creed no se puede Si tú matabas a un civil Perdías No hay rueda que valga Quería verificar esas cosas A 1 no, tenías que matar a 3 Y ya se sincronizaba el Animus Porque Altair nunca haría eso Pero aquí no lo sé No he matado a ninguno No se me ha dado la oportunidad No me pongo aquí a meter espadasos A diestra y siniestra Eh, me marcaste a 2 Un sacerdote de Anubis GTP se oculta entre sus hermanos Ya te digo Si los puedo matar a todos Me dará igual Ay, Senu Que pesada eres A ver No uno de estos sacerdotes debe morir Debo atacar con cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué más me da? ¿En serio tengo que investigar? Poneme a escuchar cuál tiene tos Wow El lagarto El sacerdote que maldijo Menfis Yo solo sirvo al antiguo Egipto El antiguo Egipto sale caro ¿Qué guapas a máscara? Mutilados Nastiturus muertos El sumo sacerdote ignorado Ya lo estaba Mucho antes de que llegases La masa es ganado para los dioses Su guía es el látigo del pastor Eres uno de ellos Vaget Eres una red Me mueve la voluntad No el miedo ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu K con mi muerte? Tengo mis dioses Por cierto Esto es porque el Medjay Es el guía entre El puente De la vida y la muerte Levantará la maldición de Menfis Entonces se supone que Esa es como una Forma de decirte Que lo estoy guiando Al mundo de los muertos O como sea En los demás assassins Hablabas con ellos Así también Pero no en esas animaciones Tan estrepitosas Porque en efecto Aquí tienes esa excusa Entonces puedes crear Esos mundos Fascinantes Lo cual me parece increíble Está muy bien Está muy bien Animado Muy bien planteado La máscara está guapísima Como lo hacen gigante Como lo hacen pequeño Como jugar con Con el hijo de valle Con las ¿Cómo se llaman esto? Postes no Se llaman Columnas Las columnas Cuando maté A otro de estos En cambio En los demás Te lo encuentras tirado En el piso Y estás hablando con él Es una forma también Porque necesitas hablar Con tu víctima Pero no es tan Elegante Y tan fantástica Porque era simplemente eso Y aquí han conseguido Hacerlo de esta manera Por simple Simplemente aprovechándose Del concepto De que soy el Mejai Y está muy bien La verdad ¿Por qué otra vez aquí Se la va a romper? Se acabaron Las maldiciones ¿Qué le ha llevado A cometer Tan locura? Memphis Ya es vuestra Nuestra Con estos asuntos Ya resueltos Podemos prepararnos Para el festival De Apis Que los demonios Devoren a Getepi Con fruición Cleopatra Te crees una diosa Y que los responsables De la muerte de Gemo Sean los siguientes Me estás siendo populista Cleopatra Es vuestra Nuestra Y ahora Meterte con lo de mi hijo Fueron los griegos Los que inventaron La política Al fin y al cabo Pero ustedes Son egipcios 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 ¿Está enojada? ¿Qué es enojada? Ah, vale. Siempre quieren coger, ¿eh? Pero esta vez no hay un lugar a donde subir y hacer... Bueno, techo es ahí en todo lado. Me queda el cocodrilo. Verga, está lejísimos. Es un sitio de 24 a 29. Vamos a investigar la ciudad de al lado, ¿no? De hecho, en este lugar no ha ido a ninguna atalaya. Ok. Tienen un laguito que conecta a toda la ciudad. Tienen un laguito que conecta a toda la ciudad. No es así. No es así. Como es que no hay un laguito que conecta a toda la ciudad. No hay nada que conecta a toda la ciudad. No hay nada que conectar. No hay nada que conectar. Sí. Tantos personajes y mira, mira, mira esto, mira esto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cerca! Tanto que se va a morir. ¡Ay su puta madre! No se va a morir. No lo encuentro, me va a matar. Vale, vamos a ver, seguramente por el camino, a ver, está a 3000 metros, es la primera vez que está a tanta distancia, porque hay una ciudad entera de por medio, así que tendré que pasar por la ciudad de por medio, seguro, vamos. Más pirámides. No hay material por ningún lado. De momento. Ok, oro. 250, 500 de oro. No hay nada. Oh, su puta madre. No te mueves. No te matan y luego te huelguen como si fuese carnaza. Los bandidos no respetan a los muertos. Ya, cuídate, no voy, Jack. No, 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 no. No, 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 no. Tenía un subnormal detrás metiéndome flechazos en la cabeza. ¿Eh? Ojo, 3 de bronce lo puedo comprar en cualquier lado. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer unas misiones secundarias porque literalmente está muy lejos y me faltan 4 niveles, ya es mucha diferencia. Este componente RPG que le pusieron al juego hace que no pueda rushearte la principal. Creo que en ningún otro asesin pasa eso, porque es que si no hay nivel, ¿como limitas eso? Por herramientas. ¡Ay! Me atacó súper rápido. Vale, me encanta que no me diga, pensé que era una misión, pero no. Es un campamento, ahora ya puedo llegar a oscura, o sea, oscura se esconde. No. ¿Por qué no me estás? ¿Ya sí quiere que vaya contra el lagarto? No, gracias. Oh, se está peleando contra un poco de rino. Osiris no tendrá clemencia malnacido. ¿Qué? Te mataré. Puta madre. Y esta directamente es que no le voy a hacer nada. Me voy a matar de un golpe. No le voy a matar... Az, pero... Si no me pega El campeón No Es que ves Este me dejó uno de vida Imagínate el otro Me mata a un golpe Ay su puta madre No Esos niveles son Esos niveles 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 Calavera O sea ¿Qué niveles son? 26 No sé Me matan de un golpe Lo importante Tengo que hacer las misiones de aquí Es que literalmente no puedo ir a la misión principal Me hacen mierda Con solo descubrir Karanis Yo ya puedo Hacer un viaje rápido aquí ¿Vale? No es Obligatorio Hacer las atalayas Yo las estoy haciendo por seno Aquí no hay nada ¿Eres el Filakitai? Sí Procuran no tocar nada Por favor Mi trabajo ya es lo bastante duro Disculpa Soy un protector Y es de formación profesional ¿Un colega? Ah Ya veo tu emblema Un Mechai Del viejo reino Vaya Perdóname Este trabajo Es tan desagradable Que a veces pierdes las formas Este crimen Es el último De Una serie de asesinatos Rituales Obra de fanáticos De Wadjet La verdad es que Se me escapa Tal vez pueda ayudarte Las escenas del crimen Se me dan bien Ah, sí ¿Me ayudarías Con la investigación? Los sectarios Suelen dejar mensajes Pero todavía no lo he encontrado Podríamos mirar En el templo ¿Dices que ha habido Otros asesinatos? Los sectarios Están matando A cólitos del templo Figuras conocidas De Karanís No sabemos por qué Cualquiera podría ser El próximo objetivo Los griegos Están aterrados Dicen que hay Lugareños implicados Y que quieren sangre Ese viento Viene una tormenta De arena No puedo ir por aquí Bueno, hay una escalera ¿En serio? En el pueblo Si, pero No Creo que aquí no hay ninguna paraja abajo Oh, sí, sí hay Años y años de trabajo sobre el deficiente templo egipcio Infinitos retrasos y problemas Y ahora esto Me... Hay mucha sangre Aquí ataron y torturaron a alguien frente a la estatua Por lo que se ve, fue herido de gravedad y arrastrado después fuera Tiene que haber sido el pobre acólito No había nadie más ¿Por qué harían algo así? Un dios griego donde una vez se hirguió uno egipcio Es algo que puede irritar a muchos Alguien ha cubierto al dios con pintura verde También ha cubierto la cabeza Un momento Ahí arriba hay algo más La cara de Serapis está desfigurada con más pintura verde Y colocaron una máscara verde de Wadjet también Wadjet es la diosa protectora del alto y bajo Egipto Quieren dejar muy clara su posición Pero ¿Cómo llegaron aquí arriba llevando tantas cosas? Amón Esto está escrito con sangre Y está fresca Hoy nuestro templo ha consumado su venganza contra vuestro sucio dios griego Ah, ok, vale Ya, no entendía por qué Se supone que están haciendo No, están haciéndolo al revés Aquí había un griego y ahora hay un egipcio El problema era que había un griego aquí La sangre de vuestro sumo sacerdote pagará vuestra deuda con Wadjet Por Egipto, por la diosa El sumo sacerdote será la siguiente víctima Hay que encontrarlo El Filakitay debería saber dónde está El 24, vaya Filakitay Encontré el mensaje de los sectarios Ahora irán a por el sumo sacerdote Por Serapis Él no, si muere El espíritu de Karanis lo hará con él Hay que encontrarlo ¿Dónde está? Piensa, Filakitay Vive muy cerca Sé de un punto elevado desde donde se ve su casa Por aquí ¿Y para qué necesito eso? Vámonos a... El templo se ve toda la zona Tu templo es el origen de tus problemas Los lugareños lo miran con amargura ¡Qué tontería! Ha aumentado la industria y el comercio Beneficia a todos Tu acólito muerto y el sumo sacerdote no asentirían Dioses Como muera el sumo sacerdote estoy en un lío Hay que correr ¿Sube? ¡Vayek! Vamos a darle una rueda La sangre de este blasfemo Danos poder para derrotar a los demonios griegos Ay, Dios Me va a dar algo ¡Qué barbaridad! ¿Ganáis algo matándome? Grecia y Egipto crecen juntos Y vuestros dioses no luchan ¿Por qué nosotros sí? Hipócrita blasfemo Profanaste el templo Sustituyendo a nuestros dioses por los tuyos ¿Qué suena? A ver No, marija ¡Jueputa! Es que con arqueros de mierda ayudándole Mis arcos no quitan nada Es un nivel muy superior como para que les haga algo a mis dardos Y me falta un nivel para los envenenados ¡Jueputa! Acepta la sangre de este blasfemo Danos poder para derrotar a los demonios griegos ¡Qué barbaridad! ¿Ganáis algo matándome? Grecia y Egipto crecen juntos ¡Muere, rata! ¡Muere, rata! Por suffering el separe El separe El separe El separe El separe El separe Enfrente a las DP No les dijeron nada El separe Que enjuntarme A ¿Separe Juntarme De repente O Mi Me ¡Mierda! ¿Pero por qué me están esquivando? ¡Upsa! ¡Ay, Dios! ¡Ese último espadaso! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Eh, pero sí los duermo, eh! ¡Sí los duermo! ¡Ojito con eso! ¡Ah! Puedo poner la opción de que la hoja oculta ¡Sí mate de un solo golpe! ¡Da igual el nivel que tenga! Estaría bien, pero si la regla de estos juegos es... ...que no, pues... ¡Mierda! ¡Me quita una barra de vida de un golpe! ¡No! ¡Mal! ¡Mal! ¡Poder! ¡Me estoy equivocando de botón todo el rato por el puto! Por el puto Elden Por el puto Elden ¡Ay, Dios! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¿Qué barbaridad? ¿Han ganado algo matándome? Grecia y Egipto crecen juntos y nuestros dioses no luchan porque nosotros sí. Hipocrita blasfemo. Profanaste el templo sustituyendo a nuestros dioses por los tuyos. Tu suerte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Te mataré. ¿Dónde está? ¡Noooo! Ay dios. Pero si sí puedo dormir así hijo de la gran puta. ¡Qué vacío! Fuerte. Acepta la sangre de este blasfemo. Danos poder para derrotar a los demonios griegos. ¡Qué barbaridad! ¿Ganáis algo matándome? Grecia y Egipto crecen juntos y nuestros dioses no luchan porque nosotros sí Ok. Bambita suena. Acepta la sangre de este blasfemo. Danos poder para derrotar a los demonios griegos. ¡Qué barbaridad! ¿Ganáis algo matándome? Grecia y Egipto crecen juntos y nuestros dioses no luchan. ¿Por qué nosotros sí? Hipocrita blasfemo. ¿Profana? ¿Por qué no se duerme? Vamos a ser bien. Ahí está. No lo mate. Te tengo. Chúpate esa basura. Te voy a deshoñar por ello. Ahí está. Te tengo. ¡Franco! ¡Franco! Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Has tenido suerte de no estar en el templo. Ya habrías muerto. Por ser Apis, me iban a masacrar. Estos egipcios son demonios impíos, no hombres. Fue un egipcio quien te salvó, sacerdote. Correcto. Recuérdalo cada vez que reces y desgracias. Los Medjay protegemos a todos, sea cual sea su clase. Ah, ¿estos son griegos? ¿Dónde estoy? Vine en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Medjay. Me has facilitado mucho mi trabajo aquí. Qué curiosa tu puntualidad. ¿Sabes algo de estos bandidos? Es verdad. Los egipcios no están contentos con los griegos. Pueden venir de cualquier agujero. Ver a un dios griego sustituyendo al suyo, habrá levantado ampollas. Mucho. No es comprensible. Me temo que seguirá habiendo problemas. Los telemaicos acostumbran a dividirnos. Lamento estar de acuerdo. Grecia trajo prosperidad a Egipto. Pero algunos se resisten al progreso. Depende de a qué llamemos progreso. ¿Para Egipto o para Grecia? Adiós, Filak Itai. La próxima vez que debas proteger, recuerda mi código. En efecto, tengo que cambiarlos aquí. ¿Qué, qué quieres? Hablaré con tu marido. ¿Dónde está? Trabaja en la cantera cerca del templo. Ten cuidado. Que los soldados no te vean hablar con él. No hay ninguna tienda. Ah, sí. No hay ninguna tienda. . Ok. Me he quedado sin dinero. Me encantaría mejorar mi arco Mi Hades Pero cuesta mil y nunca tengo dinero Bueno, espérate, tengo mucho que vender también te digo Y no llegué ni a la mitad A tres mil, es que ¿cuándo voy a tener todo ese dinero? Esto está muy mal planteado Oh, creo que estos tres son lo que necesitan Sí Y sí Cuero blando y bronce Necesito todo el bronce del mundo Para esto me falta madera y una piel de leopardo Juan, ¿cómo consigo dinero? Te lo juro que este juego Me deja imposible el dinero Porque las misiones no dan dinero Las misiones solo dan experiencia Y bueno, te encuentras doscientos tesoros Pero Los tesoros son armas que normalmente se venden por cien Por cien Y no puedo vender los materiales porque los necesito para tal Entonces No sé Eh, cantero Tu esposa me hizo una visita ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por Amón, qué mujer más pesada Le dije No hay nada que hacer Actúa con normalidad Eso es, sí Tranquilo Dijo que vio a unos soldados llevar a alguien bajo el templo Sí No Sí Sí, es cierto No era la primera vez Pero ayer fue distinto Los gritos podrían haber despertado a los dioses Hubo tantos gritos Por favor Déjame en paz antes de que te vea nadie Y disimula Pero por qué Tuve que venir aquí a confirmarlo Hay gente que no debería silbar Yo no sé silbar No Necesito rellenar ¿Ves? No tengo flechas Este parece el lugar del que me habló el cantero Mierda ¿Dónde? ¿De qué? No 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 Pero por qué, verga Te voy a destripar ¿Por qué te has alterado? No ¿Por amor? ¿Pero qué han hecho? El pago está en el lugar de siempre abajo del sobek en remojo No podemos decepcionar al cocodrilo Cortale el brazo al granjero y dile que la próxima vez que alguien apague resistencia le cortaremos la cabeza Un tal carnicero Un tal carnicero extorsiona a los granjeros Debo encontrarle Seguiré el rastro de sus saqueos Un sobek en remojo Remojo Debe estar en el agua Un sobek en el agua Un sobek Un sobek Un sobek No Un sobek No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.